El mundo de información y bibliotecas de la Universidad de Chile El Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, SISIP, entrega un mundo de información bibliográfica y multimedial como apoyo al quehacer de la comunidad universitaria, promoviendo la existencia de bibliotecas físicas y virtuales que facilitan el acceso equitativo y oportuno a los recursos y servicios de información. A través de nuestra red de 49 bibliotecas, podrás consultar las colecciones de más de 3 millones de volúmenes existentes a la universidad. También puedes acceder a los diversos servicios que la biblioteca te ofrece. Préstamos Búsquedas de información Acceso a Internet Reserva de material bibliográfico Guías para el uso de los recursos de información Y un servicio interactivo de consultas a través del web La tarjeta universitaria te identifica como alumno de la Universidad de Chile Y te permite acceder a todos los servicios bibliotecarios Solícitala en la Secretaría de Estudios Podrás acceder al préstamo de libros de colección general de cualquier biblioteca de la universidad a través del servicio de ronda de los libros También puedes solicitar un libro de otra institución o universidad a través de los convenios de préstamo interbibliotecario Te invitamos a navegar por el portal web de la Universidad de Chile Servicio multimedia que permite acceder a toda la información institucional y el acontecer universitario a través de Internet Ha sido destacado como uno de los principales portales universitarios Considerado el número uno del cono sur y cuarto a nivel latinoamericano Aquí encontrarás información detallada sobre todas las carreras y cursos que se imparten en la universidad Conéctate a los diferentes canales del portal que responden a tus intereses como estudiante Materiales docentes, becas y el deporte El portal web cuenta con la agenda de actividades Donde encontrarás información sobre diferentes eventos que ocurren a diario en la universidad Así como numerosos espacios dedicados a nuestro patrimonio cultural También puedes consultar el catálogo Bello Y buscar en línea información de las colecciones de todas las bibliotecas de la Universidad de Chile Distribuidas en el Gran Santiago El catálogo Bello es una poderosa herramienta que incluye enlaces a imágenes, textos completos Y búsqueda simultánea a catálogos de otras bibliotecas de Chile y al mundo Ofrece además un acceso personalizado a través de la interfaz Mi Cuenta Y te entrega la opción de reservar y renovar material bibliográfico y el acceso a la estantería virtual El mundo de información y bibliotecas a través del portal web Entrega servicios de alta tecnología como Al Día Orientado a académicos e investigadores Que permite consultar destacadas revistas chilenas y extranjeras Recibir el texto completo por transmisión electrónica de documentos Y acceder a un servicio de alerta personalizada que envía, a través de correo electrónico Las tablas de contenido de las revistas El portal web de la Universidad de Chile te ofrece además Un sitio de revistas electrónicas con textos completos de más de 18.000 revistas de todas las disciplinas Otro valioso recurso lo constituyen las 150 bases de datos internacionales Que te ayudarán a buscar información especializada sobre la materia de tu interés Y la herramienta que hará aún más expedita tu búsqueda Es el servicio de búsqueda integrada de información Que a través de una sola interfaz te permite consultar cerca de 40 bases de datos al mismo tiempo Otra alternativa es la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile Que avanza hacia portales temáticos, recursos de información integrados y servicio interactivo El sitio CiberTesis es un sistema que te da acceso a las tesis de la universidad en texto completo Y ofrece la posibilidad de publicar tu trabajo de titulación en formato electrónico Además, puedes consultar un portal con más de 57.000 tesis de todo el mundo La Universidad de Chile cuenta también con el repositorio académico Que conserva y difunde toda la producción académica y científica de nuestra casa de estudios Y como nos preocupan tus necesidades de información Podrás estar en contacto con tu biblioteca Tanto a través del portal web como en sus salas de lectura y navegación Donde con la orientación del bibliotecario Adquirirás las habilidades y competencias Que te permitan hacer un óptimo uso de los recursos de información Estamos para apoyarte en tu trayecto universitario Intégrate al mundo de información y bibliotecas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!